Los espejos cumplen un papel determinante en la decoración de interiores. Generalmente aportan más espacio y confort en nuestros hogares. Sin embargo, debemos tener en cuenta las diferentes formas y estilos según la ubicación de los mismos. Al momento de hablar de decoración para el hogar, los espejos juegan un papel determinante porque además de darle amplitud a los espacios, cumplen otras funciones dependiendo del sitio en el que sean ubicados. Siempre se buscan ventanas cercas, se buscan siempre imágenes que queramos ampliar, que no vaya a quedar muy apretado el espejo en las paredes, que quede geométricamente, con las cuestiones de sala, comedor, no necesariamente siempre van en esos sitios. Por eso es importante tener claro que cada espacio requiere de un diseño especial. Los normalmente cuadrados, geométricos y redondos van mucho en las camas, en las habitaciones, van para los comedores y los rectangulares largos se buscan mucho en las salas o en los pasillos de paredes altas. Se pueden añadir otro tipo de objetos y así jugar con las combinaciones, propiciando así mejores ambientes. Normalmente se está utilizando hoy en día las consolas, que es una especie de mesa delgada, en las entradas de los apartamentos o casas, o conservamos en algunos hogares los bifed. Ya lo saben, un espejo es una gran alternativa para complementar la decoración de espacios interiores. Su buena ubicación generará armonía y un impacto positivo entre los visitantes.